¡Muy buenas tardes! Comienza ya el programa de mayor impacto en Perla Visión. Soy Carlos Ernesto y como siempre agradezco su compañía en los próximos 42 minutos de novedad y actualidad. Manténgase con nosotros, ya comienza Impacto. Comienza la revista Impacto. Hasta el 31 de mayo se mantiene en Cuba el periodo de mayor peligro para la ocurrencia de incendios forestales. Por su impacto económico y ambiental, cada año dedicamos una emisión de nuestra revista a esta temática y ahora no será la excepción, sobre todo porque en nuestro país se están dando varios de estos fenómenos en los últimos días que han generado noticias importantes a lo largo de toda la nación. Usted recuerde que puede participar en la revista Impacto si se comunica con nosotros a través del teléfono 4351-8335 o por intermedio de la aplicación Interactúa con Perla Visión. Conocido el tema, doy la bienvenida a mi primer invitado en la tarde de hoy. Se trata del licenciado Antonio Copedro Cabrera, segundo jefe del Cuerpo de Guardabosques de Cienfuegos y con 30 años de experiencia en la gestión y el manejo del fuego. Gracias Copedro por estar con nosotros. Bienvenido a la revista Impacto. Agradecerle a ustedes también por la invitación al programa. Pienso que sí, que es un momento oportuno todavía para tocar el tema en que nos atañe el día de hoy. Yo decía al inicio que queda todavía lo que resta del mes de mayo como periodo de mayor peligro para la ocurrencia de estos fenómenos. No quiere decir que en otro momento del año no puedan ocurrir. Pero, como usted lo decía, muy oportuno por la situación que se ha generado en el país y que ha sido noticia en las últimas semanas. En materia de incendios forestales, tradicionalmente a lo largo del tiempo, ¿qué ha ocurrido en Cienfuegos? ¿Cuáles son las estadísticas principales? ¿Y en la actualidad, o sea, en lo que va de año, cómo se ha comportado? Sí, en lo que va de año, realmente la provincia ha atravesado por un periodo bastante adverso, al igual que el resto del país. Las noticias de otras provincias han sido alertadoras, mucho más complejas que la provincia de Cienfuegos. No obstante eso, nosotros también sufrimos la mala experiencia, 21 incendios en áreas del patrimonio forestal, con 55.7 hectáreas afectadas. Parecen pocas, pero superamos en 19 incendios y en más de 55 hectáreas el área afectada con relación al periodo anterior. Si evaluamos los años anteriores, de los últimos 10 años, este ha sido el más complejo de toda la temporada. Ustedes, en un primer momento lo digo, coincide totalmente con el periodo de mayor sequía. Se extiende el periodo crítico incendio de enero a mayo y aunque nos encontremos en un mes ya que comienza el periodo lluvioso, arrastró todo el periodo de sequía completo y los combustibles todavía se tornan en gran medida en algunos lugares donde las precipitaciones han sido mínimas disponibles para él. Y puede suceder por cualquier causa un incendio. Usted habla de unas cifras de tantos incendios, tantas hectáreas afectadas y cuando se refiere al año, ¿es lo que va de este año o se refiere al año anterior? No, lo que va de año. O sea, lo que va de año ya tenemos más que el año anterior. Sí, 19 incendios y 55 hectáreas más que igual periodo del año anterior. Bueno, yo reitero que aunque no estamos en situación tan desfavorable como otros territorios del país, son cifras que llaman al cuidado y a la atención. Si yo le preguntara a Copero, ¿cuáles son, además de la situación natural, o sea, del clima, ¿cuáles son las principales causas para la incidencia de estos fenómenos? Decirle que más del 95% de los incendios que ocurren en la provincia y casi que se generaliza a nivel del país, son provocados por el ser humano. La mayoría tiene la acción humana de una forma negligente, que se reitera la negligencia en más del 60% la negligencia y en este caso asociado principalmente a la circulación de vehículos sin mata chispa, a robar colillas de cigarros encendidas, a orillas carreteras y caminos y las quemas para diferentes fines. Una de las herramientas principales que cuentan ahora los usufructuarios y en este caso también tenedores de áreas agropecuarias de Potrero es el uso del fuego para eliminar. Uno es para eliminar la vegetación en desembarado plantal en el caso de los agropecuarios y en el caso de los pecuarios, muchas veces, erróneamente, para eliminar la llamada garrapatía o incentivar la renovación del pasto. Es un error, digo, en este caso porque en el periodo crítico de incendios y de mayor sequía lo que hace generar el crecimiento o propicia el crecimiento de otras especies no asociadas a la especie autóctona del lugar y además tampoco eliminan la especie de plaga de la garrapatía porque la garrapatía de hecho está encima del animal y el animal no se quema. Lo que se quema es lo que está en el pasto. A las 72 horas esta especie vuelve en su proceso de reproducción y sigue, tú me entiendes, cayendo en el área del pasto ya sin alimentación, viva, tú me entiendes, ya generando un nivel de reproducción. Yo le propongo a usted y a nuestros amigos televidentes una pequeña pausa en nuestra revista. Enseguida estamos de vuelta. Cuba registró este enero más de 80 incendios forestales, una elevada cifra para ese mes. De acuerdo con el Cuerpo de Guardabosques de Cuba, se conoció que las zonas más afectadas por los fuegos forestales en ese periodo fueron las provincias de Pinar del Río en Occidente, Santiago de Cuba y Guantánamo en el Oriente. Según estadísticas del propio órgano, las quemas descontroladas con distintos fines sus evaluaciones provocaron el 53% de los incendios, los cazadores y pescadores furtivos el 25%, los fumadores el 19%, los castradores de colmenas el 8% y los vehículos sin mata chispas el 6%. Sus evaluaciones también indicaron que el 87% de los fuegos fue extinguido antes de las 5 hectáreas, indicador que consideran demostrativo de la efectividad del sistema de extinción de incendios. Asimismo, se advierte sobre la tendencia a que la evolución de la sequía se agudice en los próximos meses y la necesidad de adoptar medidas preventivas en todo el país para evitar los incendios forestales que amenazan su biodiversidad con más de 4 millones de hectáreas de bosques. Lo que a usted le satisface, lo que usted quiere saber, somos actualidad, novedad y mucho más. Revista Impacto, el mayor informativo de Perla Visión. En este punto de nuestra revista Copeiro es válido aclarar que en la propuesta de hoy estaba prevista la participación de otro gran amigo de la casa, el máster en ciencias Iván Figueroa de la delegación del SIGMA en nuestro territorio. Por causas ajenas a su voluntad no pudo estar con nosotros, pero atentamente nos envió documentación que quisiera hacer extensiva también a los televidentes. Porque cada vez que hablamos de incendios forestales lo primero que viene a la mente es se quema el bosque, se pierde la madera, usted ha hablado ahorita del pasto que después es el alimento de otros animales, pero hay otras muchas cuestiones que hay que analizar y nos las manda aquí Iván, quisiera leer. Un incendio forestal trae consigo más afectaciones de las que se perciben a simple vista, pues hay otros daños que son difíciles de cuantificar. Por ejemplo, plantas y árboles quedan más desprotegidos ante las plagas y enfermedades, además de que se daña su capacidad de crecimiento. Los suelos son expuestos y susceptibles a la erosión. No hay plantas que retengan el agua para que se filtre al subsuelo y forme o recupere mantos freáticos. También desaparece el hábitat de la fauna silvestre, se desequilibran las cadenas alimenticias y muchos procesos de la vida se ven truncados. Por ejemplo, la destrucción de hongos, bacterias y protozoarios, cuya función es desintegrar la materia orgánica. El clima se ve alterado con menos plantas que generen oxígeno, se incrementa el efecto invernadero en la atmósfera terrestre, el humo, producto de la combustión, contiene carbono y otros elementos que en grandes cantidades son nocivos al medio ambiente. Y la destrucción de volúmenes de madera con el consecuente impacto en la economía de los propietarios, todo ello genera que cuando vamos a valorar los daños del incendio forestal, no solo se debe tomar en consideración la extensión del mismo o la cantidad de árboles dañados, tenemos que hablar de daño ambiental. Muy válida las aclaraciones del Máster en Ciencias Iván. Y ante todo esto que puede ocasionar un incendio forestal, yo le pregunto a Copeiro, ¿cuáles son las funciones principales de los guardabosques? Pero teniendo en cuenta el tema que nos ocupa, ¿cuál es la labor que realizan para tratar de evitar este tipo de situación? Sí, quisiera antes de tocar ese aspecto, primeramente reforzar lo que estaba diciendo mi compañero Iván, muy bien, muy bien la aclaratoria en eso aquí, pensar que a veces nosotros, o decir, los empresarios, evalúan muy rápidamente las pérdidas económicas que sufren producto de los incendios forestales, y sin embargo para nada, esa no es la más importante, el daño ecológico, el daño ambiental, son los principales impactos que sufren los bosques a raíz de los incendios forestales. Él habla ahí de los suelos, por si está el ejemplo, el empobrecimiento del paisaje, la degradación de los suelos. Cuando estamos hablando de emisiones de gases tóxicos a la atmósfera, estamos hablando porque cada hectárea, por una hectárea de bosque que se quema, se emiten 14 toneladas de gases tóxicos a la atmósfera, entre el diosio y el monóxido de carbono, otras partículas incandescentes, que aceleran, o siguen acelerando el proceso del cambio climático en gran medida. Pero también ponen en riesgo que se pierdan especies endémicas de la provincia o local, de un área específica, que se pierden, que tardaron años en lograrse, y se pierden en un solo momento por una causa u otra. En el caso de lo que andamos diciendo, de que me estaba referiendo al trabajo del Cuerpo del Bosque, en estos momentos la provincia cuenta con cuatro circuitos de protección, una de factura provincial, cuatro circuitos de protección que fortalecen el trabajo preventivo en las áreas de bosque, a raíz de un reordenamiento que se está llevando en la provincia. En estos momentos contamos con cuatro brigadas profesionales, que anteriormente era uno solo nada más, una brigada profesional de un circuito de montaña, y ahora tenemos cuatro circuitos con cuatro brigadas profesionales. Es decir, que fortalece las acciones de prevención y de respuesta ante la ocurrencia de incendios forestales. Pero no solo lo del Cuerpo del Bosque. Hay un sistema multidisciplinario, o grupo de aseguramiento operativo de la campaña, que es como lo llaman, que está rectoriado en este caso por el Ministerio Interior, pero lo integra también el SIGMA, asociado al centro metrológico, a las áreas protegidas, lo integra la defensa civil asociada a los centros de gestión de riego, la agricultura como uno de los principales tenentes del patrimonio forestal, asociado a la empresa agroforetal, y flora y fauna, que son los que mayormente son los dueños de los patrimonios que se pierden producto de los incendios forestales. Y está el sistema multidisciplinario del Ministerio Interior, que está encargado no solo del aseguramiento de extinguir o prevenir la ocurrencia de los incendios forestales, sino también dar respuesta a la investigación de las causas que se generan en Calo de Dios. Yo decía al inicio, y lo tengo señalado aquí en el guión, que usted lleva más de 30 años o 30 años de experiencia en la gestión y el manejo del fuego. Hay un televidente que nos envía una pregunta, dice, en momentos de crisis mundial, que lógicamente nos afecta, ¿tiene el cuerpo de guardabosques, medios de comunicación, localización y sofocación de un incendio forestal en lo que se personan las otras autoridades? En estos momentos hay un fortalecimiento con el sistema de comunicaciones a raíz, ya digo, del sistema multilineal que existe o del grupo de aseguramiento operativo de la campaña, pero para nada. Siempre va a ser ínfimo estos medios porque los incendios ocurren a veces en lugares que prácticamente no son detectados por las fuerzas terrestres. Lo que tenemos como fortaleza ahora también es la detección satelital, que es otro medio para detectar oportunamente los incendios forestales, que coordinado también con el Centro Metrológico Provincial, hacemos una alerta temprana del peligro a raíz de la detección de focos de calor y ploteado en un mapa geográfico, usted puede estar alertando de que estamos en presencia de un incendio forestal o cercano a un área de bosque que puede ser producto de una afectación, un área de bosque en este caso. O quizás un área que es de interés para la provincia porque puede ser una plantación cañera o un área de pastizal, pero que tiene también su importancia económica para el tenente. Y entonces lo que se hace es una alerta porque estamos en presencia de un incendio en este caso. No tiene que ser fortaleza, es un incendio y hay que combatirlo por toda la vida posible. Y en estos momentos que en el país se están suscitando eventos de este tipo, ¿se han reforzado las medidas de supervisión, de revisión, de control o con las fuerzas que hoy tenemos todo está funcionando normalmente? Está funcionando, pero no normalmente. Yo digo en eso, Gui, voy a... Válido el tema, sigo pensando que nunca va a ser efectiva la respuesta si no hay una correcta percepción del riego y el peligro de ocurrencia de incendios forestales. Si transitamos por nuestra calle, que lo dice, de hecho lo dice la ley forestal 85 del 98, que toda persona que advierta la ocurrencia de un incendio forestal debe tratar de extinguirlo por todos los medios de su alcance sin dejar de causar aviso a las autoridades más cercanas a los lugares y a los cuerpos de bosque. Y a veces son insipientes los incendios que ocurren o los pequeños focos de incendios que ocurren a orillas de carreteras y de caminos y se propagan en otras áreas afectando y convirtiéndose en incendios de grandes proporciones porque no hubo ese nivel de respuesta y esa percepción de lo que podía haberse afectado. Aprovecho la oportunidad para decir que nosotros tenemos un sistema de defensa civil bastante fuerte, pero para nada decir que no estamos en riesgo o vulnerables nuestro patrimonio forestal y la población a que seamos afectados producto de un incendio porque nosotros tenemos una interfaz urbano-rural prácticamente población-bosque en cualquiera de los ecosistemas naturales. Bien, yo le propongo otra pausa a usted y a nuestros amigos televidentes ha hablado en los últimos minutos ya de la integración que existe con otros organismos y entidades y ha mencionado reiteradamente al Centro de Meteorología Provincial. Pues aquí también tendremos a representantes de esa prestigiosa institución. Usted manténgase con el programa de mayor impacto en este canal. En contraste con la actividad humana las causas naturales que provocan incendios forestales se ubican entre el 2 y el 3% y se manifiestan principalmente en las descargas eléctricas, el aumento de las temperaturas y el cambio climático. Los meses de marzo y abril son los de mayor peligro de incendios pues coinciden con el periodo más seco. La estadística arroja que en ese periodo se producen entre el 70 y el 75% de los fuegos registrados anualmente en el territorio nacional. En el estado de la sequía publicado a inicios de 2023, el Instituto de Meteorología señala que enero cerró con un 62% de déficit en Cuba en los acumulados de las lluvias. De ese porcentaje, el 13% se clasificó en la categoría de severo a extremo, el 19% moderado y el 30% débil. En su actualización perspectiva climática para febrero-abril de 2023, el Centro de Clima del propio Instituto de Meteorología informa que se esperan totales de lluvia por debajo de lo normal en toda Cuba y temperaturas extremas por encima de la norma en la mayoría del territorio. Somos los más completos en la información. Nuestro equipo trabaja para que usted se mantenga bien actualizado. Revista Impacto, el mayor informativo de Perlavisión. Le adelantaba que ya se sumaría a nuestro set otro invitado en la tarde de hoy. Se trata del Máster en Ciencias Endris Joel Viera González, investigador agregado y jefe del Grupo de Meteorología Aplicada de nuestro Centro Meteorológico Provincial. Bienvenido, Endris. Gracias por acceder a nuestra invitación. Sí, buenas tardes. Es un placer estar aquí acompañando a COPERI y acompañando al equipo que está presente hoy en el programa. Hay una pregunta que ya es directamente para ustedes, pero antes hablemos de esta integración que existe. Se conoce poco, yo te lo decía antes de entrar, de todo lo que realiza el Centro de Meteorología Provincial. Prácticamente abordamos el tema de meteorología como la persona que viene a dar el pronóstico del tiempo. En otras ocasiones hemos tocado estos temas en el Centro Provincial, algunos programas todavía creo que insuficientes en sentido general. ¿Cómo es la integración? ¿Qué papel juega el Centro y sobre todo este grupo de meteorología aplicada en el tema que nos atañe hoy? ¿Cuál es la comunión de intereses con otros organismos y cuál es el papel de los meteorólogos? Sí, en el grupo que dirijo está compuesto por tres especialidades, climatología, agrometrología y contaminación atmosférica. Tenemos un vínculo, un estrecho vínculo con organismos, aquellas instituciones que prestamos servicios de carácter meteorológico tanto a la sociedad como a la economía, tanto territorial como nacional. Hacemos proyectos de investigación en función de la sostenibilidad que hoy tanto se quiere, el desarrollo sostenible que tanto se quiere. Y el vínculo que existe con el cuerpo de guardabosca es muy importante en estos tiempos. Como se ha visto en el programa, han ocurrido eventos de incendios forestales nunca visto por su gran magnitud. Y nosotros nos damos la tarea de hacer estudios del comportamiento climático, hacemos predicciones climáticas en nuestro centro para el comportamiento de las variables meteorológicas tanto como temperaturas extremas y precipitaciones. Ahora en el periodo de sequía, comprendido entre noviembre y abril, a nivel nacional, nosotros realizamos, dirigido por el Instituto de Meteorología, un foro de predicciones climáticas donde ahí todos los centros meteorológicos del país y el centro del clima hacen sus valoraciones de cómo se van a comportar las variables meteorológicas de estas temperaturas extremas y precipitaciones para el periodo seco y también para el periodo vivioso de mayo a octubre. Pero nos atañe el periodo seco, un periodo seco donde las precipitaciones en nuestra provincia descienden con respecto al periodo vivioso y es ahí donde se proliferan estos incendios en la vegetación. Al igual que podría estar citando que en esos estudios que hacemos hay una base de datos, un periodo climático que hacemos las comparaciones de cómo se comportan las temperaturas y las precipitaciones y otras variables con respecto a ese periodo climático. Podemos citar que la Organización Meteorológica Mundial ha clasificado como el 2022 como el quinto año más cálido y dentro de los ocho que se tienen registro a nivel mundial y Cuba y nuestra provincia no ha sido la disección. Comenzamos noviembre y diciembre con temperaturas, terminamos con temperaturas altas para esas épocas del año y comenzamos el mes de enero, febrero y marzo y como estamos ya en mayo hemos sentido para nosotros, para los indicadores de la piel, hemos sentido calor. Un calor de agosto. El calor prácticamente de agosto como dicen las personas que cómo se va a comportar agosto si ahora el periodo lluvioso que comienza ahora en el mes de mayo las temperaturas están altas. Bueno, el problema es el cambio climático ha existido. Copeiro nos hablaba que han sido de mucha ayuda, siempre han sido de mucha ayuda, pero con los avances de la ciencia y la técnica lógicamente el trabajo se hace más arduo pero con nuevas herramientas. Hablaba de videos satelitales, de seguimientos satelitales. ¿Cuánto ha ganado el centro en tecnología y la utilización de la misma para poder ayudar en este sentido? Sí, con respecto a lo que decía Copeiro, nosotros tenemos nos auxiliamos de estos satélites meteorológicos con sensores que tienen acoplados estos satélites y usamos una página brasileña donde se hace el monitoreo de los focos de calor. Lo vinculamos con las variables meteorológicas que están presentes hoy en el territorio de la provincia de Cienfó y hacemos una salida de lo que puede estar sucediendo con respecto a la vigilancia de los incendios en la vegetación y diariamente en el periodo de enero hasta mayo nosotros diariamente le estamos alertando al cuerpo de guardabosque de cómo es el comportamiento tanto de la temperatura de la precipitación y este monitoreo de foco de calor para que se tomen las medidas pertinentes. compañero lógicamente en 30 años de esta labor han cambiado muchas cosas y muchas para bien hoy si tuvieras que definir qué papel juega en su labor el centro de meteorología que dijeron bueno en un primer momento dije que ellos forman parte del grupo aseguramiento operativo de la campaña de hecho si ellos no aportaran toda esa variable todo ese comportamiento de variable meteorológica a veces la apreciación nosotros todos los lunes tenemos que hacer una apreciación semanal del peligro o de la alerta de peligro que pudiera ocurrir en el transcurso de la semana y para ello debemos contar con este pronóstico de cómo puede comportarse en la semana y a través de ello también cómo se comporta la agrometrología es decir la vegetación en este caso el estrés de la vegetación este año fue muy abecio y las condiciones de peligro favorecieron la ocurrencia en cualquiera de esos lugares es decir y con el centro metrológico que de hecho a nivel nacional también lo estuvo alertando se hace una videoconferencia nacional también donde participan ellos y ellos están alertando oportunamente de cómo puede ser el comportamiento para la semana y para el mes de este clima y este clima eso nos permite a nosotros alertar y adoptar decisiones a corto y mediano plazo en lugares determinados por ejemplo que estamos citando el circuito sur de la provincia del municipio de Comanayagua prácticamente ahí los niveles de lluvia son mínimos y el exterior de la habitación se mantiene todavía vulnerable se mantiene propicio para que se pueda aceptar la ocurrencia de un incendio pero para ello debemos contar con este grupo de información y lo otro es tener un nivel de respuesta rápida para darle el enfrentamiento a los incendios no seamos contener esta tecnología si no podemos desencadenar el plan para el enfrentamiento a los incendios por tu nombre yo le decía que había una pregunta para el y en realidad es una pregunta para los dos porque está dividida históricamente cómo se han comportado los incendios forestales en la provincia habíamos hablado de eso al inicio ya usted hablaba de que este año vamos sobrepasando por mucho lo anterior esta pregunta casi está respondida pudiera usted reiterarlo históricamente cómo se han comportado los incendios forestales y para Endri es el mes de mayo o sea los indicadores del mes de mayo son los que hacen más propicio los incendios forestales o no es este mes históricamente históricamente estaba hablando la experiencia que tengo del 88 tras la fecha de estudio que se lleva aquí en la provincia creo que los dos años más adversos que hemos sufrido en el cumplimiento de la provincia fue el 2005 y el 2006 ahí entonces después del 2011 y ahora este 2012 2023 hago referencia al 2005 por la buena realidad de que ocurrieron aquel entonces ocurrieron 52 incendios forestales y se quemaron más de 1200 hectáreas casi todas en el ecosistema de montaña y lo peor de todo es los recursos que se pusieron en el enfrentamiento a estos siniestros altamente costosos por el país la defensa civil del país y nuestro gobierno no me ha ido a poner a disposición tecnología altamente sofisticada para el enfrentamiento de este tipo de desastre pero hay que valorar también ahora causas y condiciones que generan o desatan la ocurrencia de los incendios forestales con la vulnerabilidad de cada la que se exponen los ecosistemas naturales eso es positivo porque se combatió y disculpa que tenga que venir con aviones y helicópteros para poder sofocar los incendios ese año 2005 más adelante vamos a estar hablando de anécdotas de esa ocasión rápidamente Andy para ir a una pausa ¿por qué mayo o si es mayo el más propicio? no, no es mayo el más propicio en los meses del periodo poco lluvioso febrero y marzo se comportan como meses de mayor peligrosidad para el incendio en la vegetación debido a la escasez de lluvia en estos meses febrero que es el mes menos lluvioso dentro del periodo seco de la provincia lo cual repercute en el aumento de los incendios en la vegetación enero y marzo son los más proclives a esta ocurrencia de incendios ya mayo comienza el periodo lluvioso vayamos a esa pausa usted manténgase con el mayor informativo de este canal un incendio forestal es el fuego que se amplía sin control en el terreno afectando a combustibles vegetales la flora y la fauna el periodo crítico de ocurrencia se extiende del primero de enero al 31 de mayo siendo su causa fundamental el actuar negligente del hombre la realización de quemas para diferentes fines sin tomar las medidas de seguridad el tránsito de vehículos y maquinarias agrícolas sin matachispas así como arrojar colillas incendidas constituyen los detonantes fundamentales si desea orientarse y estar informado este es el camino revista impacto con la visión de la realidad continuo la revista impacto dedicada a la ocurrencia de incendios forestales y la manera de enfrentarlos en nuestro territorio se mantienen mis dos invitados en la tarde de hoy en representación del cuerpo de guardabosques de cienfuegos y del centro meteorológico provincial pero usted hablaba del año 2005 sé que tiene a lo largo de 30 años es lógico que haya tenido vivencias y anécdotas que son inolvidables y no deja de reconocer que ese año 2005 con esos fenómenos o ese fenómeno que usted acaba de mencionar hace unos instantes lo marcó que ocurrió y por qué lo lleva en el recuerdo lo llevo en el recuerdo primeramente por la pérdida tan grandiosa y los valores ambientales y paisajísticos se perdieron como entiendes naturales principalmente en el ecosistema de montaña hay prácticamente las fuerzas terrestres son hacen mucha resistencia las pendientes para el combate a los incendios y se tuvo que utilizar por casi ocho días consecutivos la aviación ligera y los helicópteros para poder extinguir los incendios en esta exactamente ¿dónde fue? en varios lugares del ecosistema de montaña marcada zona de Mayarí Sopab la zona del túnel Crucecita el Mamey y la zona de Pico Blanco acá próxima y colindante a la llamada bueno a la conocida finca de plantas medicinales áreas que prácticamente son valores naturales y algunos de ellos colindantes áreas protegidas por suerte no se afectan las áreas protegidas pero si pusieron en riesgo la afectación de áreas protegidas pienso que eso es uno de los momentos que me ha marcado más fuerte aquí en Cienfogo pero quisiera citar también dentro de mi experiencia también de estos 30 años de la actividad la posibilidad de haber visitado un país en un curso internacional de combate contra incendios en este caso Chile también cuando ocurrió el segundo incendio más grande que ocurrió en el mundo ahí devastó por eso digo hablo de la defensa civil tan importante que nosotros tenemos en el país y nuestro sistema ahí prácticamente el incendio arrasó con más asentamientos de más de 30 viviendas devoradas por las llamas y pérdidas de combatientes forestales de bomberos ahí tratando de extinguir estos fuegos favorecidos por la altura de la llama y la intensidad calórica y el estrés de la vegetación pero siempre tratando de lograr extinguir el incendio y lo primero tratando de salvar la vida de la población que es lo más importante para nosotros lo primero salvar la vida de la población y entonces después salvar la parte de los valores ecológicos y económicos que tienen estos recursos naturales yo decía hace un rato que todavía es insuficiente la información que se brinda del centro meteorológico provincial sobre todo de este grupo de meteorología aplicada decía que estaban trabajando en tres direcciones fundamentales ¿qué proyecciones hay para seguir ampliando sus servicios y opinas que son bien recibidos utilizan sus servicios de la manera adecuada una buena cantidad de entidades? Sí como les dije son tres especialidades que estamos dispuestos a unidad de servicio tanto en lo social y en lo económico hasta en lo deportivo ¿qué pasa? que como usted dijo al principio no somos bien conocidos porque la cara pública del centro meteorológico son el grupo de pronósticos pero el grupo de meteorología aplicada son aquellos los especialistas que se dedican a hacer estos tipos de estudios y estos tipos de servicios lo cual todavía los decisores acá en el territorio y a nivel nacional no tienen mucho conocimiento de estos servicios hacemos servicios de varios a varios sectores económicos del país tanto como la pesca la agricultura que de hecho hoy estamos involucrados en un proyecto a nivel nacional de cambio climático con respecto a la agricultura del sector agropecuario de aquí de la provincia sin fuego y le estamos brindando servicios por esta investigación que estamos haciendo a varios varias formas productivas tanto a productores como WPCS y ellos están incorporando esta sapiencia de la meteorología a las actividades que realizan pero además a nuestros a nuestro centro a nuestro grupo llegan algunas veces productores o organismos u organismos que solicitando certificados certificados meteorológicos para resarcir una pérdida en los seguros en esta parte del seguro para que el seguro la empresa de seguro le pague recesible los daños ocasionados y la estrategia que estamos siguiendo y lo hemos expuesto en varias en varias tribunas que hemos participado es que nosotros hacemos trabajos preventivos para que no sucedan estos daños para que veniera a buscar un certificado meteorológico si no está conveniado esos servicios con nosotros y bueno así la empresa seguro le paga pero no es la mejor idea no es lo que queremos queremos que todos los productores los que tengan que ver con el clima que hoy es un factor fundamental aparte de los insumos que se le dan para las producciones pero bueno el clima juega un papel importante en este país y lo cual no tiene prácticamente un vínculo una relación con nosotros en meteorología hay una pregunta que nos hacían porque usted acaba de decir lo que queremos no es eso queremos que utilicen nuestros conocimientos nuestros servicios para su mejor desempeño y hay un productor dice que varios se han acercado un productor que quiera utilizar los servicios y los conocimientos del centro de meteorología cuáles son las vías que tiene que hacer a ver nosotros tenemos las redes sociales utilizamos mucho las redes sociales tenemos una página web en nuestro centro donde tenemos los servicios que prestamos ahora estos servicios nosotros como se ha desarrollado tanto las técnicas los medios nosotros hacemos servicios especializados hacemos servicios lo cual estos productores pueden llegarse al centro meteorológico provincial de Cienfuegos y hacer una solicitud de servicio y dialogar que es lo que necesita para nosotros brindarle toda la gama todo el portafolio de servicios que nosotros tenemos en nuestro centro yo aproveche de tu presencia en nuestro programa para también dar a conocer otros servicios que presta el centro meteorológico provincial vayamos a otra pausa usted manténgase con el programa de mayor impacto en Perlavisión NINÉRICA NINÉRIC 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 ¡Gracias por ver el video! En los minutos finales de nuestra revista Impacto de hoy, siguen llegando, le digo a mis invitados, preguntas de los amigos televidentes. Tenemos por acá otro documento de Iván, del Máster de Ciencias de Iván Figueroa, que tiene que ver ya con leyes que están a punto de aprobarse respecto a los incendios forestales y a los estrados que causa el hombre. Aquí hay quejas que han llegado, preguntas, pero hay una interesante, Copeiro, y es un joven que se desmoviliza pronto del servicio militar. ¿Quiere saber cómo puede integrar el cuerpo de guardabosques? Bueno, lo primero es que en estos momentos, lo digo en principio, existe la posibilidad de ingresar a la fila o a nuestro órgano del cuerpo de bosque, que forma parte del Ministerio Interior. Hay cuatro circuitos de protección en la provincia, pueden asesorarse, acercarse, independencia, no sé de a qué municipio podrá pertenecer. Si en el caso del Cienfó, hay una jefatura provincial, radicamos ahí en la Azteca, teléfono 43616137, ahí puede asesorarse con la compañera que atiende personal y cuadro, y ella corre los trámites. No importa que no haya concluido, inclusive se pueden ir haciendo los trámites y ya cuando clasifica, como decirlo en el proceso, puede formar parte de este cuerpo de bosque. Si es lugareño de un área de esta de Cumanayagua o quizás de Abreu, existe la posibilidad también, tenemos como decía, tres, cuatro circuitos de protección, independientemente de cualquier área que tenga zonas boscosas, colindantes donde él vive, existe la posibilidad. A lo mejor en esa área donde necesitamos el hombre, la fuerza para la prevención y el combate a los incendios fortales o para detectar otras violaciones, ilegalidades que se cometen, tú me entiendes, en patrimonio fortal. Es decir, que existe la posibilidad. Tengo otra, un vecino de Rancho Luna acaba de llamar, están preocupados por la quema de basura descontrolada, que a veces ha originado incendios, pequeños incendios que se propagan a la vegetación colindante. Y también nos llega otra que pregunta, vamos a hablar después de estas quemas de basura que pueden originar incendios, pero dice, dentro de los límites de la propiedad, en una casa, ¿está permitida la tala y quema de árboles o se necesitan permisos del sisma y los guardabosques? En esta primera, lo primero que el Cuerpo de Bosque, a través del jefe nacional del Cuerpo de Bosque Nacional, el coronel Manuel Lama Gómez, emitió una instrucción que regula el uso del fuego en áreas de bosque y sus colindancias. Toda persona natural o jurídica que necesita hacer el uso del fuego solamente tiene que acercarse a la autoridad más cercana del lugar. En este periodo crítico se puede hacer el uso del fuego. El fuego antecedió a la aparición del ser humano y de hecho el hombre lo ha ido utilizando para su bienestar, su beneficio, ¿tú me entiendes? Y además constituye una herramienta ahora para los agropecuarios, muy fuerte también. Pero tiene que tener el autorizo, no de forma espontánea uno puede hacer quemas, porque además de los daños que puede provocar cuando se vaya de control en un periodo crítico de esto, también puede caer en un problema de delito, porque puede hacer el estrago al colindante del patrimonio, pero además, me lo he dicho también, tala o quema. Y para el uso de la tala también está la autoridad del Servicio Total Fertal, que es la institución encargada dentro del Ministerio de Agricultura, hacer el autorizo para la tala. Tanto la quema como la tala se puede autorizar, pero tiene que correr los canales pertinentes. Y en el caso de las quemas de basura, que es una también de las causas que generan la ocurrencia de incendios también forestales o no forestales, lleva su autorizo legal. Y aprovecho la ocasión, para que haya personas naturales obligadas y quieras hacer uso del fuego, además de acercarse, si no está dentro del colindante del patrimonio forestal, busque los horarios menos vulnerables para que se vayan de control. Estoy hablando del horario nocturno, en este tiempo el horario nocturno. O hay un proverbio que dice, un adagio como nosotros además, que quema potrero el maíz y tendrás comida para tu caballo. Ahora lo que están haciendo es perdiendo todas las áreas de la alimentación y poniendo en riesgo otras áreas del ecosistema natural. Yo aclaro que hay una preguntita para Andri, pero antes yo aclaro que se está haciendo muy severo con esto. Iván nos mandaba leyes que están a punto de aprobarse, yo lo decía, la nueva ley del Sistema Nacional de Recursos Naturales y Medio Ambiente, aprobada en la Asamblea Nacional, todavía no ha salido en la Gaceta Oficial, pero tiene varios artículos, nos los envía todos, de responsabilidad civil con contravenciones y multas grandes por la irresponsabilidad ciudadana en cuanto a la ocurrencia de estos fenómenos. Un mensaje para la población y lo vamos a pedir después. Antes, Andri, nos preguntan, según los estudios que ustedes realizan, ¿qué se pronostica para lo que queda de mayo? Yo decía al inicio, hasta el 31 de mayo se extiende el periodo de mayor peligro, pero no solamente pueden ocurrir o tienen que ocurrir en este periodo. ¿Qué se pronostica en cuanto a sequía, en cuanto a temperaturas, en materia de incendios? Porque hay preocupación, ya que se están suscitando por varios lugares del país. Sí, Carlos, nosotros, como les dije, nacionalmente hacemos un foro de previsión climática, donde en abril lo hicimos para el periodo discutir cómo se iba a comportar el periodo lluvioso en Cuba, igual aquí en la provincia de Cienfuegos. En mayo se va a comportar con lluvias en la norma y temperaturas extremas por encima de lo normal. Y lo estamos viviendo ahora. ¿Qué pasa? Que hay factores que provician esto. Ahora se está en 2022 y principio de 2023 habíamos transitado por un triple episodio de la niña, lo cual ha traído como consecuencia esta sequía que comenzó desde octubre, que era terminando el periodo lluvioso 2022, y comenzó a haber un déficit en la provincia de las precipitaciones. Hoy ya se está estableciendo el niño y va a terminar completamente hasta diciembre, lo cual va a generar todo lo inverso. En el periodo lluvioso va a haber poca lluvia y viceversa en el periodo poco lluvioso si se extiende hasta diciembre. ¿Qué pasa? Que puede ocasionar una disminución de la lluvia en el periodo lluvioso, por lo que estamos vaticinando que el periodo poco lluvioso las lluvias estén en lo normal o ligeramente por debajo de la norma. O sea que hay más peligro aún de la ocurrencia de estos fenómenos. Nos señalan que se me acabó el tiempo. ¿Mesaje rápido, Copeiro, a la población, a todos los cubanos y enfojeros particularmente, que puedan ocasionar un incendio forestal? Bueno, el mensaje principal es que el que vaya a ser, lo estaba retirando, que necesita hacer uso del fuego, acercarse a la lotería más cercana al lugar, para que lo asesoren primeramente, y lo otro, todos los tenentes de patrimonio y empresarios, tienen que cumplir con lo que establece la Directiva 1 del Presidente del Consejo de Defensa Nacional para la reducción de riesgos y desastres, en este caso por incendio en áreas rurales, y los que tienen patrimonio forestal tienen que cumplir con los planes de protección de incendios forestales. Y Cienfogo está en la fase de conclusión de los estudios peligros, vulnerabilidades y riesgos por incendio en áreas rurales. Yo les agradezco a ambos su presencia en nuestro programa. La conclusión, responsables podemos ser todos de un incendio y responsables de que no ocurra, también somos todos nosotros. Gracias una vez más por estar con nosotros. Recuerden que este es el mayor informativo de nuestro canal. La cita siempre es el próximo jueves. Soy Carlos Ernesto y desde ya, lo estoy esperando.